Hola, soy Samantha Salas, medallista panamericana de racquetball con dos oros. Un saludo a toda la gente que ve la afición. Un saludo a toda la gente que ve la afición. Un saludo a toda la gente que ve la afición. Un saludo a toda la gente que ve la afición.